Un total de 8 millones de dólares en ventas logró captar la Feria Expica Permanente 2019, que se realizó del 18 al 28 de julio. En la feria participaron 223 expositores comerciales de Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador. Este año fue un reto bien importante para nosotros, por cuanto a la situación económica del país, no eran los mejores tiempos para nosotros, pero quisimos organizar la feria y la realidad es que sí, se cumplieron las expectativas nuestras. Sí, logramos que las casas comerciales pudiesen vender sus productos, principalmente los productos destinados al sector agropecuario y los productos destinados al hogar. En términos de asistencia, la cifra llegó a 40 mil personas de los 100 mil que visitaron la feria en 2017. Los organizadores además explicaron que del total de las ventas, su mayoría se realizó en pago en efectivo. Y nos llena de gran satisfacción que las casas comerciales pudieron vender, alcanzaron el techo de exoneración y fueron más allá del techo, ¿verdad?, con los descuentos en algunos casos de algunas casas comerciales, asumiendo el IGB. Por parte nuestra tuvimos casi lleno el parque de ganadería, pudimos vender aproximadamente unos 100 ejemplares de la raza bovina. Por la crisis de abril de 2018, la feria en ese año fue suspendida por medidas de seguridad y por no llenar la expectativa de ventas, tomando en cuenta los niveles de desempleo que se generó en ese año. Jimmy Romero, VozTV.